Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo Va a morir, señora. Lo quieres mucho, ¿verdad? La neta que sí. Es mi hermano. Y aunque tenía garrones con él, sí lo quiero. Y yo tengo la culpa de lo que le pasó. Me pidió más lana y no se la quise dar. Yo tuve la culpa. No te acuses, Peche. Son cosas del destino. Usted también está llorando. ¿Por qué, señora? Porque mi hermano, mi amor, no es nada suyo. ¿Qué haces aquí, muchacha? No me dejaron quedar con mi carnal. Y ya sabe, ahí está mi hermano muy mal, casi muriéndose. Pero debes irte a tu casa y regresar mañana. No pensarás quedarte aquí toda la noche pasando frío. Pues aquí me quedo. Aquí voy a estar pendiente. Tengo miedo de que mi hermano se muera. Todo el día fuera. Mejor dicho, desde la noche fuera de la casa. Ya se le está haciendo costumbre. Está con su hermano, mamá. Precisamente eso es lo peor. A mí la verdad me sorprendió mucho eso del hermano de la muchacha. Hubiera querido que no te enteraras, Fabiola, pero total. Pobre María Mercedes. Qué vida tan triste la suya. Cuánta pobreza, cuánto dolor, cuántos problemas, cuántas mentiras a su alrededor, cuánta ambición. No la justifiques para no llamarle la atención. Te dije que no lo iba a hacer, mamá. Y te recomiendo que tú tampoco lo hagas si quieres evitarte un mal momento. Claro que lo voy a hacer. Ya verás si no. Ahí acaba de llegar en un taxi. Mamá, piensa muy bien lo que haces, ¿eh? Yo sé bien mis cosas. Tú te quedas aquí. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos esperando a que llegaras. Ya nos enteramos de lo que le pasó a tu hermano, el delincuente. ¿Quieres explicarme cómo has sido capaz de enlodar nuestro apellido con las cochinadas de tu vergonzosa familia? Ay, doña Malvina, ¿sabe qué? Me siento tan deprimida que no tengo ganas de discutir con nosotros. Pero yo sí quiero aclarar contigo tu actitud. Mamá, por favor. No te metas. Lo único que le puedo aclarar es que mi hermano está herido. Y muy grave. Y que sea lo que sea es mi hermano. Y tengo que estar con él. Si hay algo más que aclarar, lo aclaramos otros días. Yo me voy a mi cuarto. Tengo muchas ganas de chillar. Voy contigo, María Mercedes. Jorge Luis. ¡Hijo! Yo tuve la culpa. Mi hermano fue pedirme más dinero para irse y no se lo dije. Vamos, vamos, no sufras. No tienes nada que reprocharte. Has sido siempre una buena hermana. Es tu hermano el que no ha sabido comportarse en la vida. El ser pobre no le daba derecho a convertirse en un delincuente. Es que mi papá lo tenía abandonado. Mi mamá se fue y nos dejó hace mucho. Mi amor se creó tirado en la calle y que nadie lo cuidara. Así entonces salta voluntad. Pero tú no tienes la culpa de eso. Son cosas del destino. Ay, Dios mío. ¿Qué va a ser hora de él? Es que si a mi mamá le pasa algo, mi papá se muere porque mi mamá es su consentido. Es penoso, pero piensa que tú no puedes hacer más de lo que siempre has hecho. ¿Sabes? Mi papá quiere ir a verlo al hospital. ¿Es natural? Pero es que está inválido y voy a necesitar ayuda para poder con él. Tú no me ayudas a llevar a mi papá a la Cruz Roja. Si, sí, 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 sí. Tú no me ayudas a llevar a mi papá. ¡Guapa, card Puisca! ¡No! ¡Suscríbete al canal!